Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es El Espectador Serial, la columna semanal de series de la cultura del payaso. Californication fue una serie dramática que se estrenó en el año 2007 y se prolongó hasta la temporada 2014. Emitida originariamente por Showtime, es una serie para adultos que nos trae la historia de un novelista que lucha contra el bloqueo mental y sus relaciones traumáticas. En esta serie, ideada por Tom Capinos, guionista de Dawson's Creek, David Michovny luchó contra los problemas prácticos del sexo, las drogas y el rock and roll. Se emitió por la televisión estadounidense durante siete temporadas y nos trajo la inolvidable peripecia de un escritor de novelas superventas que ahora trabajaba para escribir algo radicalmente nuevo. Para empeorar su situación, a su bloqueo mental también le asaltaban una serie de emociones contrapuestas acerca de su última relación amorosa. Bajo esta presión, Hank siempre se metía en problemas. Las escenas y los debates sobre los desnudos, el sexo y el consumo de drogas generaron críticas por parte de los grupos más conservadores de la industria, pero eran elementos vitales para que una trama abordara problemas adultos afrontados con absoluta entereza. El pasatiempo preferido de Hank solía meterlo en graves problemas. De esta manera, Californication nunca era aburrida, pero sí atrevida. Matiz que la convertía en profundamente adictiva. Soy Maxi Curcio y esto fue El Espectador Serial, la columna semanal de series de la cultura del payaso. Los espero en la próxima emisión. Hasta muy pronto. Gracias. 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 Gracias.